Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Espíritu de vida Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Aleluya Señor, te pido que me des un corazón nuevo Que me toques, que me transformes este corazón de piedra Porque yo quiero Señor Con ese nuevo corazón Alabarte y cambiar, cambiar de rumbo Señor Porque necesito Señor, necesito cambiar Que quites de mí este corazón de piedra Para ese corazón nuevo ofrecértelo a ti Necesito Señor, que me des un corazón nuevo Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Que te alabe noche y día Dame un nuevo corazón Oh Espíritu de vida Dame un nuevo corazón Y que sea morada tuya Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón